Hola Gustavo, hola Augusto, un placer estar con ustedes aquí una vez más. Bueno, sí, la verdad que el placer, en mi caso, es la primera vez que podemos, o que puedo dialogar con vos. Y como la audiencia también se renueva, quería que nos cuentes un poco cómo viene trabajando en estos últimos tiempos con la Cámara de Comercio LGBT en Argentina. La verdad que la alianza que tenemos entre el sector privado y público lleva ya 15 años. Hemos trabajado de la mano del ImproTour desde el día 1, desde el día que creamos nuestra entidad. Y el origen de nuestra entidad tiene que ver básicamente con el turismo. Mostrarle al mundo que Argentina es un país que da la bienvenida a viajeras y viajeros de la comunidad LGBT. Y ese es parte de nuestro trabajo hoy también, que vamos llevando adelante y que estamos a muy poquito, a dos semanas apenas, de realizar un evento que año tras año venimos tratando de mejorar y de renovar y de sorprender a la región que sucede aquí, que sucede en Argentina y que se llama G-Network 360. Pablo, un placer tenerte de nuevo. Siempre es muy grato que nos regales un par de minutos para estar en 360.travel. Marcabas a las claras que se viene este evento tan importante, va a ser la número 16, si mal no recuerdo. ¿Ha cambiado algo el formato desde nuestra vida post-pandemia ahora en este tipo de eventos tan pero tan importantes? Yo creo que sí, sí, naturalmente. Fuimos de los primeros eventos, creo que mira, en la salida de pandemia fuimos de los primeros en hacer el evento presencial con un montón de cuidados y este es el evento donde ya el año pasado fue 100% presencial y este año nuevamente vuelve a ser como era en la prepandemia. 100% presencial con gente viniendo de 13 o 14 países. Hasta ahora tenemos registrada gente de 14 países. Sentimos que los números nos van acompañando, o sea, el registro de cantidad de asistentes a esta altura, a dos semanas de la conferencia, ya es casi los mismos números que teníamos en la conferencia del año 2022. Sí, volvemos a lo presencial, volvemos a volver a conocer y a contar y a compartir experiencias en persona. Obviamente que no voy a ser como la abuela de los niños que le piden el final de la película, cuando van al cine les cuentan generalmente el final de la película, no quiero hacer eso, pero me gustaría que nos cuentes un poco cuáles son las tendencias con las que se puede llegar a encontrar todas aquellas personas que van a participar en este evento tan importante, algunas que se puedan contar y que después la gente seguramente va a ahondar en la experiencia de la conferencia. Un ejemplo para nosotros es muy importante cuando promovemos o cuando vamos de la mano de los destinos argentinos a trabajar y a mostrarlos al mundo, es mostrar que el turismo LGBT es mucho más que lo que el estereotipo que tiene la mayoría de la gente es del mismo. Nosotros trabajamos de la mano de la cultura, trabajamos de la mano del arte, trabajamos de la mano del deporte. Entonces, por ejemplo, en esta edición hemos invitado a deportistas del mundo del deporte LGBT a que nos vengan a contar de qué manera armamos los eventos en Argentina que traccionan públicos a diferentes destinos. También consideramos que la diversidad, porque en resumen el evento tiene como dos grandes ramas, una netamente turística y otra que tiene que ver con la diversidad y la inclusión dentro de nuestras organizaciones y cuando creamos las experiencias turísticas. Y en esas dos grandes ramas, una de las cosas que consideramos es que la diversidad no es solamente hablar de las personas LGBT, sino que hablamos también de las personas con discapacidad o hablamos de las distintas generaciones y cruzamos un poco esa información, esa palabra que usamos para definir esto, es la interseccionalidad. Entonces traemos a la conferencia la accesibilidad como un factor importante al momento de crear experiencias. Este año vas a ver accesibilidad, este año vas a ver interseccionalidad, este año vas a ver qué factores traccionan al turismo, como les dije, deporte, cultura, arte. Vamos a ver algo de lo que se habló mucho a fin de año pasado y principios de este año, cómo la inteligencia artificial impacta y cambia muchas de las cosas que veníamos haciendo. Inclusive muchas veces la inteligencia artificial puede estar sesgada y no dar paso a la diversidad. Entonces vienen expertos de distintas empresas, no sé, va a estar Google hablando de esto, por ejemplo. Va a estar una persona que tradicionalmente, que es Nicolás Briseño, desde Chile, un creativo, un publicista, que nos viene a contar cómo hackear esa inteligencia artificial, entre comillas, hackear para que sea verdaderamente inclusiva cuando necesitamos de ella. Y mucho más. La verdad que son, creo que son sesenta y algo, sesenta y cinco, sesenta y seis speakers e invitados especiales que van a pasar a lo largo de los cuatro días que dura la conferencia. Pablo, bueno, te consulto acerca de lo que van a ser las inscripciones. Entonces, ¿hay un periodo hasta cuándo se puede realizar la inscripción? Y también, supongamos, no ingresamos, porque estábamos leyendo un poco, hay que ingresar a un sitio web para poder inscribirse, pero en caso de no realizar eso no nos podemos anotar directamente en lo que va a ser el Auditorio Manuel Belgrano, ¿verdad? Creo que hay muy poquitos lugares en el Manuel Belgrano, quedan lugares en lista de espera, pero que seguramente se irán habilitando. Eso es para el acto institucional de apertura del evento, el acto formal, que va a ser en la Cancillería Argentina el día 5 a las 5 de la tarde. Y luego, el día 6 y el día 7, en su totalidad, se va a desarrollar en una nueva sede. Hemos trabajado en el Hotel Alvear Palace durante los últimos años y este año nos hemos mudado al Hotel Alvear Icon, que está en Puerto Madero, al centro de convenciones del hotel. Nos permite crecer, nos permite mostrar las cosas un poco más cómodos y creo que fue una buena decisión porque los destinos han decidido acompañar y mostrar de una manera un poco más cómoda todo lo que tienen. No sé, van a haber compañías aéreas, van a haber destinos argentinos y del exterior mostrando todo lo que tienen para las personas LGBT cuando viajamos. Así que sí, y si quieren inscribirse, eso es importante esto, el 100% del contenido de este evento es gratuito. El registro es sin cargo, lo único que tenemos son cupos limitados. Entonces, para eso lo único que tienen que hacer es entrar a la página del evento y van a encontrar el link de inscripción. Sí, es muy fácil. Nosotros estábamos, mientras hablaba Pablo, repasando. Bueno, ahí pueden ver en pantalla incluso, ahí justamente está el link de inscripción. Está muy bien detallado, muy fácil de ingresar. Pablo, puedo apostar y preguntar, pero básicamente a la opinión de Pablo, que en algún momento se debe sentar a disfrutar todo lo que han generado y lo que han logrado. No creo que ahora, pero después del 8 seguramente. Después del 8 quizás con algún buen vino, disfrutando de lo que generan cada año y de los que van trabajando para que esto suceda. Tenemos ahora propuestas como Chubut, como La Rioja, como Buenos Aires. Entonces, eso también debe generar cierto orgullo, ¿no? Ver cómo va creciendo, cómo se va abriendo el abanico de propuestas dentro de la República Argentina, inclusive, ¿no? Sí, sí. Es que creo que la Argentina tiene una característica muy importante y que vuelve como a mostrar un poco al resto de la región de cómo se trabaja esto. Si miro 20 años atrás, trabajaba la Ciudad de Buenos Aires y el país argentino como dos entidades que íbamos a mostrar un poco qué había en nuestro país, qué había en la Ciudad de Buenos Aires. Si miro hoy, 20 años después, existe la Red Federal de Turismo LGBT. Somos 23 provincias y el Distrito Federal que todas, absolutamente todas, tienen ya indexada su oferta para el colectivo LGBT cultural, deportivo, artística, lo que sea, y que la quieren mostrar. Y lo hacen muy bien. Este año, por ejemplo, el destino destacado es la provincia de Chubut, pero hay otras provincias que también han venido a acompañarnos. Algunas en el programa las van a ver, porque si van a la página van a ver que algunas ya empiezan a mostrarnos. No sé, Santa Cruz, La Rioja, ya nos están mostrando mucho de lo que ellos hacen, pero no son las únicas. Los que vengan a la Expo LGBT van a encontrar a otras. Van a encontrar también a, no sé, a Santiago del Estero, van a encontrar a Bariloche, van a encontrar a Buenos Aires, van a encontrar a ciudades, a municipios y a provincias mostrándose y llevando adelante un poco ese trabajo. El hecho de trabajar en red, el hecho de trabajar las 23 provincias y el Distrito Federal juntos nos da una fuerza espectacular. Lo hacemos cuando salimos al exterior a mostrarnos, pero también hacemos puertas adentro. Seguimos trabajando durante todo el año en cada una de las regiones, tratando de ver en qué nos equivocamos y cómo lo mejoramos y cómo lo hacemos y juntos. Bien. Pablo, te consulto una pregunta que está inmediatamente relacionada con lo que preguntabas recién a Augusto. Nos decías que vienen trabajando con ImproTour. Y te consulto cómo se está dando la promoción turística del turismo LGBT justamente en Argentina, en los países, bueno, por supuesto, extranjeros. Bueno, como te decía recién, si miraba un poquito para atrás, en un principio en la región solamente lo trabajaba Argentina y Uruguay. Hoy son varios los países de la región que lo están trabajando. ¿En qué nos destacamos? En la manera en que vamos quizás innovando. Por ejemplo, hace, ya vamos para el tercer año, que llevamos entre ImproTour, la Universidad de Buenos Aires y la Cámara de Comercio LGBT, un observatorio económico de turismo LGBT. Es decir, un organismo que mide a lo largo del año la cantidad de personas que nos visitan, qué cosas prefieren, qué cosas vienen a hacer. Algo que otros países todavía no están haciendo, que cada día lo vamos perfeccionando un poquito más, porque es algo que no existe, un modelo similar en otros países, y que nos va a permitir tomar decisiones. Esas son pequeñas diferencias, pero es decir, crear nuestro observatorio con la misma metodología que se han creado otros observatorios, como puede ser el del turismo del vino o el turismo de reuniones, para que puedan ser medibles entre sí. Es decir, crear la red federal y trabajar juntos. Tener ya casi dos décadas de trabajo en el exterior y casi dos décadas de trabajo dando conocimiento y compartiendo el conocimiento puertas adentro, porque de nada sirve que vayamos a contar qué bien se le da la bienvenida al turismo LGBT si no hacemos dentro de nuestra casa esa educación constante o ese entrenamiento constante y hoy son 1.309 los prestadores turísticos en todas las provincias de Argentina que tienen un sello de compromiso con la creación de experiencias turísticas inclusivas. Eso, si lo ponemos todo junto, es un gran programa que hemos venido llevando adelante y de la mano naturalmente del Intratour. Pablo, siempre es un placer poder dialogar contigo, felicitaciones por el gran trabajo que hacen del 5 al 8 de septiembre, edición número 16 de esta Conferencia Internacional de Negocios y Turismos LGBT. Todos los éxitos del mundo y seguramente vamos a seguir en contacto porque de eso se trata también, tener el contacto e ir visualizando todo el trabajo que ustedes realizan que es verdaderamente muy importante. Así que te agradecemos por el tiempo. Muchas gracias. Aprovecho un minuto nomás y les cuento que en noviembre volvemos a repetir esta edición que hacemos aquí en Buenos Aires, que es la más importante de las que venimos haciendo, con una edición de dos días en Madrid, segunda edición, y en abril 2024 vamos a hacer la primera edición en Santiago de Chile. Es una manera también de exportar y compartir este conocimiento que generamos desde la Argentina a otros lugares en Hispanoamérica y poder abrir como vidrieras para nuestros destinos para que puedan promoverse allí. Bueno, felicitaciones por todo eso. Que siga el trabajo y que siga el crecimiento porque seguramente es una rama muy, pero muy importante dentro del mundo del turismo. Éxitos, Pablo, y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Abrazo muy grande. Gracias.